En los últimos días, la libra se hundió aún más tras una serie de fondos de propiedades comerciales que suspendieron el trading en medio de la turbulencia en el mercado. La libra cayó a nuevos mínimos frente al dólar tras haber roto el nivel 1,28 debido a los temores y al pánico que siguieron al referéndum en el Reino Unido y pronto se recuperó a 1,29. En la jornada nocturna del martes, la moneda británica cayó dos centavos, alcanzando un mínimo de 31 años y sigue cayendo desde el Brexit del mes pasado. Esa misma noche, los mercados de valores asiáticos registraron movimientos y el Nikkei japonés y el Hang Seng de Hong Kong cayeron casi 2% cada uno. El índice FTSE 100 también abrió la jornada a la baja el miércoles, cayendo 0,2% o 13 puntos. Los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos también alcanzaron mínimos históricos con la huida de los inversores a monedas de refugio seguro. Las caídas fueron consecuencia de las decisiones de gestores de fondos como el Standard Life y Aviva para suspender sus fondos de inversores inmobiliarios del Reino Unido. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, alertó sobre el Brexit durante las campañas a favor de la salida y la permanencia del Reino Unido. Tras la votación, comentó, el Reino Unido entró en un periodo de incertidumbre y de ajuste significativo en el mercado. El Banco de Inglaterra trató de calmar a las familias y las empresas en el Reino Unido, pero no consiguió ofrecer ninguna garantía concreta. Con esto concluye otra edición del Press Review, pero sigan conectados a Ducascopy TV para más actualizaciones. Hasta luego.